Y en el siguiente informe disfrutaremos de imágenes muy interesantes de la cuarta edición del campeonato internacional de downhill, desarrollado en el distrito de Chupuro, con la presencia de riders de Argentina, Brasil, Chile y nuestro campeón nacional Santiago Ortiz de Ceballos, quien hizo respetar la casa y se apoderó del primer lugar. Filar un poco solo, una concentración, mentalizar la pista, intentar tener una tranquilidad para la carrera, pues lo mental psicológico es muy importante, tanto cuanto físico, sí. Estoy bien, soy de Brasil, no conseguí treinar mucho. Música Viviosos porque es una sola manga que vamos a dar este aparte y bueno, esperar lo mejor, no cometer errores porque pasa que cuando ves un error ya cierres todo. Espero no caerme y bueno, a suerte a todos los chicos y que Dios nos proteja a todos. Música Perú, a todo el mundo entero, Chile, Stefano Mercanti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Stefani? Mucho bueno, una pista muy buena, muy suelta y técnica y bueno saltos. Una sola manga. Una sola manga hoy, pero vamos a volver a hacerlo en el coche que viene. Nos vemos. Amigos. Argentina. Agustín Kremaschi de Argentina. ¿Cómo estamos, Agustín? Bien, bien, muy contento con el circuito, muy divertido. Noel Sucheli de Argentina. ¿Qué tal? Bien, el circuito muy divertido. ¿Cómo van los nervios? Es bastante malo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy nervioso. ¿Bom? ¿Bom? ¿Esto nervoso? Nervoso, demasiado. Loco para descer. ¿Categoría? Cadete. Música 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 ¡Gracias! 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 Porque el manubre más tiene como un... algo más grueso para que se agarre el avance y se ve que se rompió. Sí, me bajó el manubre ahora. No. Sí, se va a seguir porque no se puede quedar acá, pero... ya, perdí. Piquita tiempo. Listo. Mi lado muy cansado de aquel circuito era muy grande, muy largo. Tiene muchas cortadas, las manos y los brazos totalmente cansados. Pero el circuito es muy lindo y muy divertido. Ha caído varios en la primera, ¿no? Sí, han caído muchos de mis compañeros también. Y yo también me he salido del circuito. Ya que es muy técnico y es muy... Bien, más o menos. Con una caída, pero bien, bien. ¿Por qué, más o menos? Un par de caídas, pero no. Lo normal. ¿Una curva qué fue? Sí, una curva mal. Me salí y me caí, pero... ¿Estás satisfecho con el tiempo, sabes? Sí, bastante bien. 5-5 creo que hice. Sí, para haberme caído estaba bien. Mucho para Brasil. ¡Ay, ay, ay! ¡Brancel! ¡Que viva Brasil! ¡Que viva Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¿Cómo te fue? Estaba intentando una carrera tranquila. Inicié la carrera con un poco de dolor en la mano, sí. Mas... Tentando mantener la tranquilidad. Mas... Después de eso, de combuchador. Fue muy difícil. En primer lugar... ¡Cusco, Perú! ¡Muchísimas gracias! Evento internacional de Downhill. En el primer lugar... Categoría de... ¡Es España! Gracias a Huancayo. Gracias a Chuturo. Un evento de primera categoría, cada vez mejor. Un circuito increíble. Y lo mejor de todo es Suspense, ¿no? Gracias. ¡Es España! ¡Es España!